La talentosa familia de Kerem Bursin que se oculta de la fama del actor de Lofi Sinder. Los parientes del intérprete de la exitosa serie turca tienen una vida alejada de los medios. ¿Qué es Kerem Bursin? Kerem Bursin no solo es una cara bonita, sino que es un excelente actor y quedó demostrado con su papel como Serkan en Lofi Sinder, la serie que lo llevó a ganarse miles de fanáticos alrededor del mundo con su simpatía y carisma, además de su innegable belleza con la que conquistó a Hande Arcel. El joven no solo enamoró a Eda en Lofi Sinder, sino que también la enamoró en la vida real y, tras varios rumores, confirmaron lo que se creía, ambos están saliendo y forman la pareja turca del momento. Con su amor en Turquía, Kerem tiene a su familia lejos. Desde Espectáculos España te contamos quiénes son los parientes más allegados al protagonista de la exitosa serie turca que se ganó el corazón de más de dos millones de españoles. La familia del protagonista de Lofi Sinder es una parte fundamental en su vida, y lo dejó por sentado en múltiples ocasiones, como en la última entrevista que tuvo con Ikaye de Kalmasn, locutor radial de Turquía. Tenemos una relación muy cercana. Nos queremos mucho. Vivíamos en el extranjero y siempre nos mudábamos. Estábamos solos nosotros cuatro. Al crecer, nuestra relación se convirtió en amistad. Aprendí muchas de las cosas que sé de mi familia. Para empezar, hablaremos del padre del protagonista de Lofi Sinder. Se llama Pamir y es ingeniero en una reconocida petrolera. Debido a su trabajo, la familia se mudaba cada dos o tres años, ya que tenían que viajar constantemente y no tuvieron un hogar definitivo durante años. Serkan en Lofi Sinder confesó que su padre fue el que más se negó a que su hijo se dedicara a la actuación, ya que no es para nada fácil vivir de eso y no creía que pudiera lograr lo que sí pudo. A pesar de todo, nunca se opuso a esta decisión y siempre estuvo a su lado. Cid Dembursin, la madre del actor de Lofi Sinder no tuvo la fortuna de terminar con una carrera profesional, por lo que se dedicó a ayudar a los que más lo necesiten. Un ejemplo a seguir para Keram, quien siente una gran admiración por su progenitora, y así lo contó a Roportaj Gazzetesi en 2015, con el relato de un evento escalofriante. Estoy orgulloso de ella. Poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil es uno de los valores más importantes. También nos lo inculcó. Nos llevó a Kosovo durante la guerra para que nos diésemos cuenta de que la vida no solo es la vida que vivimos. Melis Bursin es la gran amiga y aliada de Keram, su hermana, con quien compartió desde los más tristes hasta los mejores momentos de su vida. Cumpleaños, navidades, mudanzas, entre otras tantas cosas que han vivido los consanguíneos, y gracias a las que terminaron formando un vínculo muy estrecho. Sin embargo, esto no es lo único que une al protagonista del office in there con su hermana, sino que, gracias a ella, se convirtió en tío de un pequeño de dos años, Teo, quien vive en Canadá con sus padres. Melis es empresaria y tiene una firma de ropa para niños, llamada Little Food Style, en cuya cuenta de Instagram comparte fotos de su hijo con distintas prendas y, también, recetas de comidas para los más pequeños, por lo que también se podría decir que la hermana de Keram es influencer. Gracias. 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 Gracias.